bueno pues así anda ahorita el mercado global ahorita mismo pues bitcoin 52 mil dólares todavía con 0.50 por ciento abajo la mayoría y teoría en 2700 dólares bmbs 261 dólares todavía se está con un por ciento arriba xrp con 56 centavos 2% arriba algunas andan arriba algunas andan ahí abajo pero no con mucho porcentaje shiba inu había alcanzado los cuatro ceros con uno temprano ahorita mismo pues estamos viendo los cinco ceros con 9837 abajo con 0.71 por ciento si tú estás siguiendo lo que está pasando aquí con la moneda de shiba inu pues aquí estamos viendo de que shiba inu ahorita mismo anda aquí abajo ya que había alcanzado también cerca de las seis y media de la mañana había alcanzado los cuatro ceros con uno cero cero tres de nuevo para todas esas personas que estaban esperando ese precio sacar ganancias si tú pudiste sacar ganancias o hacer tus transacciones al momento que tocó los cuatro ceros con uno te felicito porque si te esos movimientos bien rápido luego volvió a caer ya como a las diez y media de la mañana volvió a caer de nuevo llegando a una mínima de 97 así que si tú hubieses aprovechado también alcanzar otra vez aprovechar incrementar tu posición a esos precios pues qué bueno y esperar otra vez esos cuatro ceros con uno para poder ver ganancia lo más importante es que si van ustedes a vender algo vendan con ganancias no vendan con menos de lo que ustedes hayan invertido ahorita mismo su market cap ha bajado un 0.77 por ciento pero todavía tiene un market cap de 5793 millones de dólares se encuentra en la posición número 17 hasta ahorita tiene un volumen las últimas 24 horas abajo también de 208 millones de dólares todavía hay mucha moneda en circulación 589 trillones de monedas que están en circulación y que esperemos que con retouch y que el network a ver si sacan también más monedas de circulación que me imagino que se van a estar quemando más monedas porque ese network va a estar utilizando a Shiba Inu como el cash o sea como su moneda nativa para hacer los cash fee de ese network así que vamos a estar esperando para cuando va a suceder para este año así que vamos a estar pendiente de todos modos si estás deteniendo a Shiba Inu a largo plazo sigue deteniendo a largo plazo ya que pasa el all time high cuando empecemos el bull run o cuando estemos ya en ese mercado alcista hay que estar pendiente porque esto viene amigo no se vaya porque venimos con más vídeos hoy día aquí en el canal